Jael Strauss, ex participante del reality show America's Next, Top Model, desafortunadamente murió víctima de un agresivo cáncer de mama, de acuerdo con el portal, S.Fan, mi portal que recaudaba dinero para su tratamiento. La modelo tenía una vida maravillosa pues en redes sociales se podía ver cómo vivía muy feliz al lado de su pareja además de ayudar a personales con problemas de adicción ya que en 2012 ella tuvo problemas de adicción. Incluso ella misma mostraba los cambios que tuvo cuando se enfrentó a las drogas además apareció en el famoso programa del Dr. Phil. Por su parte sus fans mostraron sus condolencias en diversas imágenes donde la modelo aparece muy feliz al lado de sus seguidores queridos quienes le desearon descanso eterno y pronta resignación a sus familiares. En esta nota